Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a mostrar el segundo vídeo del tutorial donde vamos a aprender un poco acerca del entorno del juego. No nos vamos a meter en profundidad para que el vídeo no se haga demasiado pesado y según vayamos avanzando en la partida iremos profundizando en cada apartado. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Pero antes también quisiera recordaros que en la descripción del vídeo siempre os dejo un link que os llevará a Instant Gaming a través de un enlace mío donde podréis comprar dicho juego. A mí me estaréis ayudando y vosotros os lleváis el descuento. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte de arriba. Vamos a ir explicando poco a poco qué es lo que nos vamos a encontrar. Bien, tenemos dos tipos de mensajes. En esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos con dos tipos de mensajes. Estos de aquí, estos rombitos que son rojos, ¿de acuerdo? Luego habrá otros rombos que aparecerán pero que serán morados. Que esos son como más un tipo de ayuda de tutorial. Pero estos que son rojos suelen ser mensajes muy importantes. Mientras que si veis aquí en la vidriera tenemos siete mensajes. Tenemos un siete porque tenemos siete mensajes. Pero estos mensajes los vamos a clasificar como importantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues principalmente porque unos te pueden arruinar la partida a mediano, corto o largo plazo. Mientras que los mensajes importantes no te terminan de arruinar la partida. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Y me voy a explicar un poquito mejor. Bien, en esta partida nosotros tenemos, por ejemplo, no hemos elegido un estilo de vida. Bueno, si no tenemos un estilo de vida la verdad es que poco vamos a poder avanzar o mejorar nuestro personaje. Por lo cual al final la partida se nos va a hacer mucho más difícil y posiblemente pues no terminemos. Y los segundos son bastante más importantes porque dice heredero soltero y que nuestro personaje no está casado. Por lo cual si no estamos casados, en este caso sí porque sí que tenemos un heredero. Pero si nosotros no tuviéramos heredero y no nos casamos, la partida se termina. Punto, ya está. Es decir, esto es un juego de linaje en el que tú tienes que estar, digamos que engendrando a lo que viene siendo a hijos. Educarlos para que luego sean los soberanos de tu territorio y demás. Bien, el caso está que los siete mensajes que no son importantes, pero que, vamos a decir, son importantes pero no son muy muy importantes. Pues bueno, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Nos están indicando de que podemos declarar guerras a distintos agentes, ¿no? Digamos que a estos dos les podemos declarar la guerra. Los miembros, hay miembros de la familia que se pueden casar. Esto es uno de los mensajes que, por ejemplo, nos estaban diciendo por aquí heredero soltero. Pues bueno, vos por aquí también te lo están diciendo porque no lo consideran todavía una urgencia, ¿vale? Pero en el momento en el que, por ejemplo, mi personaje muriera y ya tomara el relevo de lo que viene siendo de uno de mis hijos, claro que me pondría aquí en luces rojas, me pondría que... Cásate, por favor. Pueden nombrar un tutor para car... Es decir, uno de mis hijos, ¿vale? No tiene ningún tipo de tutela. Pues bueno, no es un mensaje muy importante, pero para mí sí que lo es. Es decir, son importantes. No te van a arruinar la partida, pero sí que son importantes. Ten en cuenta que nosotros tenemos que estar educando a nuestros hijos para que obtengan la mejor educación porque al final y al cabo, al final son ellos los que van a terminar gobernando nuestro territorio. Bueno, no me voy a meter mucho más. Tenemos los mensajes muy importantes a los que hay que hacerle caso y mensajes importantes a los que hay que hacerle caso, pero a lo mejor tampoco le van a arruinar la partida. Luego, a continuación, tenemos los recursos. Vale, esta pestaña me voy a centrar un poquito más porque realmente no tiene mucho más misterio. Esto es bastante más diferente de lo que viene siendo del resto de los juegos de estrategia normales en los que hay que tener una serie de recursos como puede ser oro, madera, piedra... No sé, 100.000 historias. Mientras que aquí, no. Aquí lo único que se parece es en el oro, ¿vale? Que son las finanzas. Oro, ingreso mensual, ¿de acuerdo? Luego, el segundo que tenemos es prestigio. Pero cuidado, vamos a dividirlo, ¿vale? Porque aquí realmente hay dos cosas. Está el prestigio y el nivel de fama. El prestigio va por un lado y el nivel de fama va por otro, aunque van muy cogidos de la mano. Bueno, igualmente, según vayamos ganando prestigio, también se va ganando nivel de fama. Pero digamos que el nivel de fama se puede ir gastando, sí, pero en circunstancias muy especiales. Mientras que el prestigio sí que es una moneda de cambio más recurrente. Digamos que vas a contratar soldados y, dependiendo del gobierno que nosotros tengamos, o te piden oro o que tú tengas un cierto prestigio. Digamos que si no eres lo suficientemente prestigioso, entonces esos soldados no van a luchar por ti. Entonces te piden prestigio y entonces te quitan prestigio, pero no te están quitando el nivel de fama. Mientras que hay otras veces que, evidentemente, por algunas acciones, como por ejemplo desheredar a un hijo, sí que te van a quitar nivel de fama. Bueno, más o menos para que lo entendáis que son dos recursos en una, ¿vale? Es decir, el prestigio y el nivel de fama van cogidos de la mano, pero son recursos un poquito distintos. Esto mismo pasa con la piedad. La piedad, digamos que es como un poquito la devoción, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener más o menos piedad y nuestro nivel de devoción también va a ir aumentando. De hecho, también en prestigio pasa lo siguiente. Si nosotros nos quedamos aquí un ratito presionándolo, bien. Nivel de fama. Aquí nos está diciendo. El nivel de prestigio de un personaje mide su reputación en general y la percepción que los demás tienen sobre él. Cada vez que un personaje gana prestigio, también gana, también progresa hacia el siguiente nivel. Es lo que yo estaba diciendo. Si nosotros ganamos prestigio, también estamos aumentando nivel de fama. Pero ambas son monedas de cambio. Una que se utiliza más y otra menos, ¿vale? Pero aquí te están diciendo los distintos niveles que son desacreditado, consolidado, distinguido, ilustre, ensalzado, entre los hombres y leyenda viva. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Digamos que este desacreditado, digamos que es cuando entramos en un prestigio total y completamente negativo. ¿Vale? Luego estamos en consolidado, que digamos que es neutro. Sin efectos, ni defectos, ni efectos. Sin embargo, ya en distinguido, ya sí que empezamos a tener una serie de ventajas. Y es que nos están diciendo que la opinión laica aumentaría más 3. Es decir, que si hay una persona, pues, laica, pues, obviamente le caeríamos un poquito mejor. Y que el número de caballeros, que será una cosa que vamos a ver más tarde, aumenta en más 1. Así, continuamente, iríamos aumentando, ¿vale? Hasta leyenda viva, que tiene más 20 de opinión sobre las personas que son laicas. Y tendríamos 4 caballeros. Bien, lo mismo pasa exactamente con la piedad, como estábamos comentando, la piedad. Es un recurso y el nivel de devoción, digamos que también tiene sus niveles. Dependiendo del nivel de devoción al que hayamos alcanzado, pues, tendremos unas ciertas ventajas. Y el renombre. Renombre le pasa exactamente lo mismo que lo anterior. Aquí tenemos el nivel de esplendor, que es el nivel, que también va por niveles, tiene bastantes más niveles. Y, por supuesto, ¿vale? Aquí dicen que los niños cuando nacen, a lo mejor, vamos a irnos a reputado, por ejemplo. Entonces, nosotros ahora mismo vamos a suponer que somos reputados, ¿vale? Pues, nosotros, si tuviéramos un hijo, ese hijo nace ya con 400 de prestigio nada más empezar, ¿vale? Entrar en la dinastía por matrimonio da más 300. Y dice que los gobernantes consiguen un máximo de 25 por opinión por reinado largo, ¿vale? Muy bien. Eso pasa, lo del reinado largo simplemente pasa cuando nuestro personaje muere. También existe una penalización sobre nuestro hijo porque tiene reinado corto. Pero, sin embargo, según van pasando los años, ese reinado largo, por así decirlo, como lo están nombrando, va aumentando hasta un tope de más 25. Es decir, todos nuestros súbditos y demás tendrán una opinión positiva sobre nosotros. Bien. Luego, estos son, por así decirlo, los recursos que más vamos a utilizar. Luego, están estas dos pestañas que también se podrían considerar recursos porque al final los vamos a terminar y gastando o actualizando y demás. Bien. Que son los soldados. Bien. Aquí también me voy a parar un poquito. Vamos a tener tres tipos de soldados. Bien. El grueso de los soldados, es decir, el grueso de nuestro ejército van a ser las levas. Es decir, digamos que son como todos los milicianos que podríamos reclutar, pero que no hay ninguno especialmente destacable. Entonces, componen el grueso. Trescientos setenta... Trescientos... Trescientos treinta y nueve soldados, en este caso. Bien. Luego vemos que tenemos lo que son soldados especiales. Digamos que tenemos las levas, que son el grueso, y luego tenemos también ejército especializado. En este caso vamos a tener los Begmen, los Bundy y los Arqueros. Tengo cuatrocientos, doscientos y cien, por lo cual al final son unos cuatrocientos, seiscientos, setecientos, setecientos soldados de más. Es decir, tenemos setecientas levas, setecientos soldados especializados. Y por último tenemos los Campeones, que digamos que son como los generales de nuestro ejército. Es un número muy reducido. Y no por tener más vamos a aumentar, sino por la calidad de cada uno de esos campeones. Que luego vamos a ir viendo cómo se van a ir modificando. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es un total de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro soldados en nuestras filas. Muchos de ellos, bueno, la mitad son levas, la otra mitad son ejército especializado, por lo cual la verdad es que tenemos un ejército yo creo que bastante competente. Aún así, hay una manera de medir la calidad de lo que viene siendo de nuestro ejército. Y nos lo pone ahí, calidad decente. Simplemente nos pone un par de rombitos. Lo ideal sería tener entre dos y tres. Pero bueno, vamos a ver si así nos conformamos y podemos seguir haciendo un poquillo de guerras con los vecinos. Y por último, en la parte superior nos vamos a encontrar con los dominios. Esto es el número máximo de territorios que nosotros podemos controlar simultáneamente. Digamos que nosotros como personas estamos limitados, a través de nuestros conocimientos, a decir, a que no se nos vaya más de las manos el tema del gobierno. Nosotros, ahora mismo que soy una cacica, tengo X de administración y puedo gobernar cuatro posesiones, cuatro territorios. Si yo conquisto más de cuatro, me van a entrar en una penalización. Una penalización que se va a ver vista tanto en dinero recaudado de los territorios como en las levas reclutadas. Al final, es una cosa que no nos interesa tener en negativo. No tenerlo por encima de lo que viene siendo del límite. En este caso estamos viendo que nosotros tenemos dos dominios de cuatro que podríamos tener. Está muy claro que en este juego, en esta partida, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener esos cuatro territorios. Porque tenemos uno, dos, que son los que estamos gobernando. Y vamos a conquistar tres y cuatro. Y entonces nosotros vamos a ser la dueña y señora de toda esta isla. Bien, entonces ya tendríamos el límite. Pero ¿qué es lo que pasaría si nosotros quisiéramos luego irnos aquí a las islas Ferroes? Ferroes, bueno, estas son las islas Ferroes, pero que aquí se llaman, aquí se llaman, bueno, este es el mar del Faroes, Fargillar. ¿Qué es lo que pasaría? Pues evidentemente entraríamos en cinco partido cuatro, por lo cual estaríamos por encima de lo normal. Bien, yo creo que eso ha quedado bastante claro, no hace falta explicarlo. Simplemente que si nos superamos ese número, tenemos una penalización. ¿Cómo no tener esa penalización? Pues obviamente teniendo súbditos, ¿vale? Teniendo lo que vienen siendo, pues, pues, vasallos, ¿vale? En este caso no tenemos ningún tipo de vasallos, pero cuando tengamos más territorios, pues tendríamos que tener vasallos. Luego lo explicaré un poquito mejor. Bien, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en la parte derecha de la pantalla? Bien, en esta parte de aquí arriba, en esta parte, básicamente va a ser nuestro centro de operaciones para poder gobernar y gestionar todo nuestro territorio. Aquí, con estas pestañas de aquí, lo podemos hacer absolutamente todo. F2, señorío, no nos vamos a meter en profundidad, ¿vale? Pero digamos que aquí vamos a poder cambiar lo que viene siendo la autoridad de lo que viene siendo de nuestro control. Cada uno, pues, tendrá sus pros y sus contras. Digamos que tendremos más control, pero a la gente, a los vasallos, por ejemplo, digamos que no le gusta estar tan controlados, por lo cual vamos a tener una penalización en la opinión de los vasallos directos. Pero, aún así, podremos hacer muchas más cosas que si no las tuviéramos. Bien, vasallos, obviamente, aquí tendríamos toda la lista de los vasallos, del dinero que nos estaría pasando, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la sucesión. Aquí es donde podríamos nosotros explicar perfectamente cómo nuestro hijo, ¿vale? A ver, aquí lo que nos está indicando es que nosotros, como tenemos dos territorios y casualmente tenemos dos hijos, no, tenemos tres. Vale, tenemos tres hijos, ¿vale? Pues está claro que, como estamos teniendo un reparto confederado y una preferencia al varón, y como los tres son varones, bien, pues, si yo me muero, me están diciendo, títulos perdidos en la sucesión. ¿Por qué? Porque yo no voy a controlar a los dos o los tres hijos que yo tenga. No, al contrario, yo solamente voy a poder controlar uno. Bueno, pero digamos que si ahora mismo mi personaje tiene dos territorios, si ahora mismo se muriera, pasaría a controlar a Porstein, que solamente tendría un territorio. El otro territorio se lo llevaría su hermano Oushtain, ¿vale? Entonces, yo me quedaría con este territorio y mi hermano se quedaría con el de abajo, ¿vale? Con la división del río, podríamos decir. Bien, pues, eso es lo que no nos interesa. Pues luego, eso ya veremos cómo solucionarlo más adelante. Bien, nos vamos a lo militar. Aquí, más o menos, lo habíamos explicado bastante bien en el tema de los soldados, porque aquí estamos viendo qué son las levas, cuáles son nuestros campeones, y cuáles son, pues, digamos que los hombres de arma, o digamos que, como yo lo llamo, pues, el ejército más especializado. Luego, también podemos contratar mercenarios, podemos tener órdenes militares, podemos reclutar lo que vienen siendo los ejércitos, presionando ese botón, pero que no hacía falta hacerlo, la verdad. Lo vamos a disolver, que tampoco hace falta. Y, consejo, por ejemplo, esta es nuestra mesa redonda, digamos, ¿vale? Aquí es donde vamos a colocar a los mejores hombres, a las mejores personas en cada categoría. Vamos a ver. Bien, tenemos personas especializadas en cada uno de los aspectos. Digamos que el obispo se va a encargar acerca del aprendizaje. Digamos que... ¿Cómo yo podría explicaros esto de una manera sencilla? Vamos a explicar esto primero. Bien. Si nos vamos a... Como habéis visto, que no sé... Si le damos a nuestro personaje, esto se parece bastante a lo que viene siendo a un juego de rol o un juego RPG, cualquiera. Digamos que tenemos un personaje y tenemos también unas estadísticas. Pero estas estadísticas también son especiales y no se parecen en nada a cualquier otro juego anteriormente visto. En este caso tenemos las estadísticas de diplomacia, marcialidad, administración, intriga y aprendizaje. Luego también tenemos la destreza. Estas son, digamos que las estadísticas principales y únicas que va a tener un personaje. No puede haber ni más estadísticas ni nada. Simplemente se puede controlar la cantidad, por así decirlo. Es decir, puede tener 12, puede tener 6, puede tener 20. Es lo único que se puede controlar. A través de, por ejemplo, también tener a lo mejor un marido que también te suma en ciertas partes. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que como son las únicas 5 estadísticas que hay, nuestra mesa redonda se va a basar en esas 5 estadísticas. Digamos que vamos a tener a una persona que se va a dedicar más a la inteligencia, a lo que viene siendo al aprendizaje. Otro, mira, por ejemplo, tú pondrías, porque te lo están poniendo aquí al lado, ¿vale? Te lo están poniendo aquí al lado, que este hombre tiene un 13 en aprendizaje. Pues que dice que es bastante bueno. Yo tengo más, yo tengo 19, pero no me voy a poner aquí. No me puedo poner yo aquí. Bien. Pero, por ejemplo, este hombre, este hombre que es mi administrador, este personaje, solamente tiene un 1. Es horrible. Es decir, este hombre no nos va a aportar absolutamente nada bueno para lo que viene siendo para nuestro gobierno. Digamos que estamos cediendo y cediendo el poder administrativo a una persona que es espantosa. Es decir, este es un primo mío, seguro. Este es mi hijo. Es mi hijo. Es mi hijo, tío. Qué mal ha salido. Ha salido espantoso, tío. Bueno, pues el caso está en que luego, obviamente, esto es adelantarme a lo que viene siendo... Esto es adelantarme, ¿vale? Pero digamos que mi hijo, por mucho que sea mi hijo, ¿vale? Pero si tiene un 1 de administración, por Dios, quítalo, ¿vale? Es decir, quítalo. Nos vamos aquí, nos vamos, por ejemplo, a ordenar por habilidad de administración, que normalmente ya te lo deja el juego predeterminadamente... Pues bueno, ya te lo deja así como de más a menos. Bien, ordenado de mayor a menor. Entonces, tenemos un campeón que tiene 21. Es que ni no lo vamos a pensar. Automáticamente, nuestro hijo lo hemos despedido y hemos contratado a un caballero que teníamos por ahí que tenía 21 de administración. Bueno, digamos que está en la mesa redonda. Bien, pues entonces nosotros vamos a intentar aquí tener los mejores personajes de nuestra corte. Los vamos a colocar aquí para que nuestro gobierno sea lo más eficiente posible. Bien, no nos vamos a centrar mucho más en ello. Los cortesanos. Aquí tenemos puestos de la corte. Esto es una cosa nueva que han sacado... No sé si de alguna de las expansiones. No sé si esto lo tendré yo por las expansiones. O ya también lo han incluido en el juego base. Pero digamos que estos son distintos puestos que pueden haber en mi corte. Tenemos un anticuario, tenemos un médico de la corte, tenemos un tutor de la corte que es para aprender idiomas, tenemos un senescal que es para mejorar el control de lo que viene siendo de los territorios que nosotros tenemos, tenemos un guardaespaldas por si necesito realmente más ayuda, más guardaespaldas, tenemos un campeón personal, tenemos la dama de honor, tenemos un catador de vinos, tenemos un señor de los caballos, es decir, tenemos un montón de cosas. Luego están nuestros cortesanos, que aquí digamos que son todas las personas que yo quiero que estén como en mi castillo, porque no es en mi territorio, sino en mi castillo yo voy a poder invitar a ciertas personas que realmente me merezcan la pena. Digamos que a lo mejor yo digo, pues mira, a mí me interesa que estén los mejores de los mejores. Pues tú lo vas a poder ir contratando. Poco a poco te irán viniendo invitados, como por ejemplo, como este personaje, que tú te vas a ir fijando en sus estadísticas, ¿vale? Este es un invitado y yo lo puedo emplear en la corte, pero si veo que tiene unas estadísticas malas que no me está aportando absolutamente nada, pues no, paso de él y punto, ¿vale? Digamos que esta es la parte de los cortesanos. Aquí esto es una parte que, bueno, pues no es demasiado, demasiado, demasiado importante, pero sí que es verdad que hay que hacerle un pelín de caso. Luego tenemos los prisioneros. Según vayamos haciendo batallas y demás, vamos a obtener una serie de prisioneros y vamos a poder negociar con ellos. Bien, segundo, intrigas. Nosotros en este juego, esto es como juego de tronos. Aquí hay lanzamiento de cuchillos por un lado y para otro y no es una metáfora, sino que es que realmente puedes organizar asesinatos sobre personas, sobre, vamos a suponer, esta persona de aquí, ¿vale? Que es este gobernante, digamos que su hijo lo voy a casar con mi hija, o, bueno, en este caso porque no tengo hija, ¿vale? Pero vosotros lo imaginaros, lo caso. Y es un casamiento a lo mejor matricial, es decir, que cuando este hombre se muera, mi hija va a tener los dos territorios. Esto es un suponer, ¿vale? Que no es así, ni mucho menos, ¿vale? Pero digamos que estoy haciendo como una especie de complot para que al final yo quedarme con esos territorios, porque al final de eso se trata el juego, de ir consiguiendo territorios. Entonces, cuanto antes me cargue a esta persona y antes me cargue, por ejemplo, a su hijo, pues yo ya me quedo como soltera, me quedo con todos los territorios y punto. Es un poquito un ejemplo. Digamos que también hay conjuras personales positivas. Digamos que es llevarse bien con lo que viene siendo con el cacique en este caso. Vamos a suponer que en este caso le caemos menos uno de mal, ¿vale? Pues si nosotros quisiéramos casarnos con su hijo, a lo mejor, o con su hija, primero tendríamos que caerle un poquito mejor. Entonces tendríamos que hacer una conjura personal para caerle mejor. Entonces aquí es donde vamos a empezar a tener las conjuras hostiles, que es para matar, para asesinar, envenenar, mentir, no sé. Conjuras personales para poder atraer a las personas, ya sea por intentar coquetear con ellas o hacerse sus amigas, ¿vale? Y luego están las conjuras secretas descubiertas. Obviamente si estamos haciendo un asesinato, te lleva un tiempo, un tiempo para poder organizarlo. Durante ese tiempo estás expuesto a que realmente la otra persona, si tiene mucha ayuda, pues se va a dar cuenta de que estás intentando hacer algo contra él. Pues bueno, pues digamos que te descubre. Luego, facciones. Las facciones son una cosa que son bastante peleagudas en este juego porque digamos que son parte de tus vasallos o inclusive familiares que te van a intentar... Bueno, aparte de lo que viene siendo del tema religioso y el tema cultural que también suelen dar bastantes problemas. Nosotros cuando vamos a ir conquistando ciertos territorios, si por ejemplo vamos a suponer un territorio tiene una religión y vamos a conquistar un territorio que tiene una religión totalmente distinta, digamos que en un mismo territorio están conviviendo dos tipos de religiones. Eso crea una especie de conflicto. Digamos que los del segundo territorio van a empezar a crear como facciones en contra tuya porque no estás respetando o porque quieren que su religión sea la predominante o lo que sea. Bien. Entonces, realmente vamos a tener que plagiar lo que vienen siendo todas esas facciones o vamos a tener que lidiar con nuestros hermanos. Como hemos visto en el caso anterior, si ahora mismo moríamos tendríamos un territorio nosotros y un territorio nuestro hermano, ¿vale? Porque nuestro hermano también va a querer nuestro territorio de la misma manera que nosotros querríamos su territorio. Por lo cual se va a crear una especie de facción para decir ojo, yo soy digno yo soy digno para llevarme lo que viene siendo ese territorio. Por lo cual al final te voy a dar un poquito de... te voy a dar por culo y voy a intentar crear un ejército para poder sublevarme a ti. Es que este juego es juego de tronos. En serio. Es juego de tronos. Luego, por último, tenemos las decisiones. Son decisiones... Tenemos decisiones importantes y decisiones a secas. Las decisiones importantes son decisiones que vamos a intentar cumplir. Son nuestros objetivos del juego. Vamos a suponer que uno de los objetivos que va a ser el primero que vamos a intentar realizar va a ser este. Adoptar el método feudal. Y esto entra un poquito en conflicto con lo que había estado comentando anteriormente en el tutorial número uno de el gobierno feudal o gobierno tribal. Nosotros hemos elegido un gobierno tribal por una serie de razones. ¿Y por qué entonces yo ahora mismo estoy intentando adoptar un método feudal? Bueno. Hemos cogido un método tribal porque es más sencillo, porque es más rápido de explicar y viene muy bien para el tutorial. También es para que luego gente que empiece en una especie de... sin que se haya dado cuenta en un gobierno tribal ¿cómo luego puede seguir avanzando? Pues se puede ir avanzando adoptando el gobierno feudal, el método feudal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vienen aquí una serie de requisitos que tienes que cumplir para realmente realizar esta acción porque ahora mismo tiene el asterisco de que no se puede no se puede realizar. Entonces, tienes que meterte dentro y tienes que leerlo todo y tienes que ver qué es lo que te hace falta para poder adoptar un método feudal. Bien. Y luego, en las decisiones en las decisiones pues tenemos, por ejemplo, buscar un médico de la corte, hacer una cacería, celebrar un banquete, ir de peregrinación, invitar caballeros, invitar caballeros, campeones, por ejemplo. Pues bueno, si vemos que, por ejemplo, tenemos 5 de 6 campeones, digamos que va a haber un mensaje muy posiblemente que te diga pocos caballeros porque no estamos cumpliendo con el mínimo o con lo recomendable que podríamos tener en nuestro ejército. Entonces, te está diciendo tienes pocos caballeros, podrías tener más. Pues bueno, pues o bien aquí en los cortesanos pues vienen gente que a lo mejor pues digamos que puede tener una marcialidad o una destreza bastante elevada y podemos invitarlos o podemos tomar la decisión de invitar campeones. Y entonces van a aparecerte poco a poco aquí campeones con un nivel bastante adecuado. Por ejemplo, estamos con estamos un poquito estresados que luego vamos a ver qué es lo del tema del estrés pues podemos hacer una cacería. Que queremos llevarnos mejor con nuestros súbditos pues podemos celebrar un banquete e invitarlos y que ganarnos un poquito lo que viene siendo un poquito ese prestigio sobre ellos. Que nos ponemos malos podemos buscar un médico. Que nuestro hijo se pone malo buscamos un médico. Que nuestro campeón acaba de salir de una batalla y ha terminado mutilado pues si no tenemos un buen médico posiblemente esa persona morirá. Bien, esas son las decisiones y con esto hemos terminado la parte de la gestión nuestro centro de mando para gestionar y gobernar nuestro territorio. Estos son los botones más importantes y los que más vamos a utilizar a lo largo de toda la partida. Esta parte de aquí abajo no la voy a explicar porque la expliqué en el tutorial 1. Digamos que son las distintas maneras de ver el mapa. Podríamos verlo por fe, podríamos verlo por culturas, podríamos verlo por casas, podríamos verlo por imperios y por ducados y demás. Bien, aquí abajo tenemos la línea de tiempo por así decirlo digamos que está en la velocidad. Tenemos 5 velocidades en este caso si está en rojo es que está parado si está en verde está pasando el tiempo. Bien, la fecha por supuesto y estos botoncitos luego me entreteneré con ello. Nos vamos a ir aquí a la parte de la izquierda inferior izquierda y vamos a ver que aquí tenemos cultura, fe, y nuestra casa. Bien, vamos a empezar un poquito con la cultura. Digamos que este juego en cada territorio va a tener tanto una religión va a tener una cultura y va a estar gobernada por una casa. Bien, ¿cómo vemos eso? Pues con los botones que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí tiene... se está convirtiendo un poco, ¿no? Porque aquí nuestro señor nuestro señor es católico, pero si es verdad, si es verdad que todo este territorio se considera de la fe asastrú, asastrú. Esto, lo que pasa es un problema porque tenemos dos opciones. O nosotros nos quitamos de ser católicos y nos convertimos al asastrú o nosotros vamos a ir convirtiendo nuestros territorios en vez de asastrú en católicos. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, pues hay una acción de lo que viene siendo de nuestro obispo, como no podría ser, que te dice convertir la fe del condado. Entonces nosotros la elegimos y decir, pues mira, pues este condado, este condado quiero que en vez de que sea asastrú va a ser catolicismo. Entonces te pone que quedan dos años para convertir este territorio en católico. Bien, eso es una parte. Esta es la parte de la fe. Luego también tenemos la cultura que también si nos centramos por ejemplo en nuestro personaje tenemos una fe que es la católica y tenemos una cultura que es la nórdica. ¿Vale? Pues nuestra cultura que es la nórdica lo estás diciendo aquí y cultura nórdica tiene una serie de pros, contras o ventajas. Hay un montón. Hay un montón. Digamos que aquí esto sí que se merece, el tema de la cultura sí que se merece un capítulo y un tutorial totalmente aparte porque es bastante difícil, sobre todo cuando intentamos divergir culturas, queremos hacer culturas distintas o queremos modificarlas y todo eso la verdad es que es una es una es un apartado totalmente aparte. Y luego en el tema de las innovaciones digamos que nuestra cultura este sería como el árbol de tecnologías para que me hagáis una idea. Este árbol de tecnologías es único y específico pero lo que viene siendo de la cultura nórdica. es decir si nos vamos a otro tipo de cultura posiblemente vayan muchísimo más avanzados e inclusive es posible que estén en la alta edad media vamos a suponer. Nosotros solamente tenemos descubierto 9 de los 24 que se pueden descubrir de lo que viene siendo de la era tribal. Tenemos la moneda tenemos la armadura colchada tenemos los terrenos de reunión por supuesto una vez que desbloqueamos es que estos son árboles de tecnología punto entonces te dicen por el tamaño de los regimientos de armas más dos por ejemplo número de regimientos de hombres de armas más uno no sé es decir que tiene una serie de efectos desbloquea todos los edificios militares de la era tribal por lo cual al final podremos construir más edificios eso en la parte de la cultura en la parte de la fe pues lo mismo podemos estar viendo los lugares sagrados que tienen podemos tener lo que vienen siendo las creencias que dicen pues mira es un pecado tener este tipo de características sobre nuestro personaje pero se consideran virtudes todas estas y tiene los dos más principales que son peregrinaciones armadas tiene la comunión y tiene el monacato el dominio del varón justa teocrático es decir tenemos una serie de apartados que esto lo iré explicando también en otro tutorial y luego está nuestra casa que esto también lo explicaré en otro tutorial pero digamos que es como está nuestra dinastía que nuestra dinastía es la Flatner digamos que es nuestro apellido por de una manera decirlo tenemos nueve miembros vivos que son todos estos y luego podemos abrir lo que viene siendo nuestro árbol dinástico estamos viendo que mi padre por ejemplo era el cacique que está vivo que está vivo que este de hecho es el es el es el bueno que gobierna el ducado de mon por lo cual al final si él muere a lo mejor nosotros no nosotros no porque aquí veo que hay hijos y muy posiblemente ellos se lo lleven antes que yo pero bueno pero bueno ahí está el problema bueno luego tenemos este apartado el siguiente que este ya sé que me voy a entretener es el nivel de estrés en este juego vamos a tener una serie de vamos a tener una serie de mensajes que nos van a ir apareciendo automáticamente en la partida que nos van a poner en distintos tipos de situaciones vamos a suponer que de repente hay una serie de no sé en un pueblo están detectando como si hubiese una bruja porque hay una mujer muy rara que está haciendo pócimas y cosas así pues bueno digamos que a lo mejor si yo soy muy creyente esto es un ejemplo esto no es verdad vale pero si yo soy muy creyente y odiase a las brujas pues tener una bruja cerca me generaría estrés o se muere un familiar me genera estrés sin embargo que se muera un enemigo me quita estrés celebrar un banquete o una cacería me quita estrés es decir hay distintas maneras de ir de que se vaya subiendo el estrés por algunas razones o de que se vaya o de que se vaya reduciendo luego tenemos un inventario esto es también muy típico de los juegos de RPG de así de de lo típico de ir equipando a tu personaje y que cada arma o vestidura o lo que sea te va a ir dando una serie de privilegios una serie de cosas positivas para ti es decir por ejemplo te va a aumentar el prestigio en más 0,5 dicha armadura o por tener esta corona tienes más tanto de prestigio también y hay no sé un libro que te da más de más de piedad no sé esto es un ejemplo vale pero digamos que te puedes ir equipando poco a poco luego está el estilo de vida que esto es uno de los mensajes muy importantes que vamos a ver a continuación por lo cual le vamos a dedicar un tutorial entero y luego vamos a tener lo que viene siendo nuestro personaje que también vamos a ir explicándolo poco a poco chicos entonces tampoco me voy a entretener mucho más lo que queríamos era explicar un poquito qué es lo que tendríamos alrededor tenemos los mensajes muy importantes los mensajes importantes tenemos las cosas que los recursos que vamos a ir gastando y que vamos a ir recuperando y que vamos a ir haciendo todo nuestra zona de gestión del señorío cómo podemos ver el mapa gestionar el tiempo y por supuesto cosas muy importantes que son lo que viene siendo la cultura la fe y nuestra casa y por supuesto nuestro personaje como para cerrar el ciclo chicos el próximo capítulo muy posiblemente vamos a empezar ya la partida ya en serio entonces ya sí que le vamos a dar al play y vamos a empezar a jugar y lo primero que vamos a hacer va a ser solucionar el tema de los mensajes importantes de hecho vamos a solucionar estos dos porque se merecen también un tutorial total y completamente entero el tema de las relaciones chicos espero que os esté gustando esta serie de tutoriales si queréis si creéis que falta algo por explicar o que queréis que explique algo más en profundidad o que no se ha quedado lo suficientemente claro por favor os lo imploro de que me lo ponga ahí en los comentarios porque yo lo único que quiero es que esta serie de vídeos sea sea lo más eficiente y lo más eficaz posible y que pueda servir al mayor número de personas posible así que no dudéis en dejarlo en los comentarios yo lo leeré o responderé y por supuesto continuaremos con este vídeo con esta serie de tutoriales hasta luego chau chau ¡Gracias!